Música Cuando las atribuciones son verdaderas, las interpretaciones de los demás hay a ellos, no son la nuestra. Y si me preguntáis por qué la nuestra es verdadera, hay dos razones, una muy importante y otra no tan importante. La muy importante es porque lo dice el instructor. Esa es muy importante. La menos importante es porque durante 20 años de estudio siempre hay una correspondencia, siempre hay una coherencia y siempre es una enseñanza que se desarrolla y se desenvuelve a más. Sin contradecirse nunca. Eso es muy difícil. Alguien presenta un plan de enseñanza que se ha inventado y a los tres meses ya no sabe qué más decir. Se le acabó el rollo. Nosotros, el instructor, lleva 22 años, creo que son 23, y todavía sabe mucho, mucho, mucho qué más decir. Tanto que no sé si en 23 años más puede llegar a decir todo lo que, qué más decir. Y todo lo que tengo por decir es coherente, es resultado de lo anterior y no tiene contradicción, sino que engrandece, va a más, engrandece, va a más. Esa es la razón secundaria, o a lo mejor es la principal, la razón secundaria del hecho de por qué nuestra enseñanza es la verdadera. Nunca hay una contradicción. Por ejemplo, la clave del loco está colocada de una manera que el sol blanco de Keter está en esa esquina. En esa esquina está la correspondencia de Scorpio, porque es el águila. Y así, donde quiera que lo mires, todo el árbol, todo el cubo del espacio, todas las claves del tarot y todas las correspondencias en astrología, en alquimia, con los emblemas, todo lo que veamos, todo está calcado. Todo coincide. Todo es coherente. No, esto no, no. Ahora, si vais a otras tradiciones, pues hay cuestiones que no coinciden con las nuestras, que son coherentes dentro de su estructura, pero que no tienen lo que llamaríamos una enseñanza gradual y desarrollada a lo largo de muchísimos años. Sino que es un cuerpo de enseñanza que cumple su función, que está muy bien y que no coincide con lo nuestro plenamente. Porque las atribuciones, por ejemplo, de tierra, mar, agua y aire, y los elementos, no coinciden. Hay que hacer una interpretación para que coincidan. Llama aire, nosotros llamamos agua. Si lo reinterpretas, entonces ves que sí, pero hay que hacer una reinterpretación. En nuestro cuerpo de enseñanza, en todos los apuntes que tenéis, si los habéis apuntado bien, si ese día os dormíais, a mí me ocurría, si ese día, ahora os lo explicaré, si ese día os dormíais y apuntasteis otra cosa, pues entonces no es culpa mía. Lo que quería explicar es que en la universidad, cuando tomaba apuntes, entonces cuando miraba los apuntes veía que todas las líneas iban así y de repente una línea se iba para abajo. Y no entendía cómo podía haber escrito eso para abajo. Y claro, es que dormía, porque era muy duro. Hablo de la última vez, de cuando hice semíticas. A veces había unos temas extremadamente duros. Los etségesis de las obras bíblicas no reconocidas por el judaísmo. ¡Hala! No veas. Una hora de, y además horario después de comer, hablando ahí de textos y textos. ¡Suscríbete al canal!